mira estoy en un ya no en dos hermanas qué pasa cojones por nada tiradita terminada bueno tiradita tengo que tengo las patas tengo las patas que son dos palos me duele todo tiradita la madre que me parió ahora mismo no me acuerdo los datos sé que han sido 12 kilómetros pero no sé si hacía a 447 448 pero hay que ver que me ha costado arrancar tío me dolía todo cuando entró en calor y vaya por el kilómetro 11 y nada bueno puedo decir que he tenido buenas sensaciones porque me ha dolido todo las pulsaciones por los aires no mira el número pero se me notaba el corazón en la boca lo que estaba diciendo entrenamiento listo ya llevo 11 y pico de ayer más 12 de hoy mucho mucho muchas ganas de morir me tengo y nada mañana gimnasio ya sabéis lo jueves en gimnasio se pone otra vez las pilas de las patas al día pues si no después no tiran y el viernes si el viernes aunque no es en directo pero ya pasaré el enlace porque no sé con cuánto tiempo después lo publica y demás mi mister nuevo de ahora no es de antes ya sabéis que tiene un canal de youtube en el que hace entrevistas a los atletas que entrena y nada me ha dicho d a ir a su posca que es donde hacer las entrevistas y demás así que a ver lo que sale de ahí ya sabéis yo sitio que voy sitio que me lo cargo no no hombre que como veis el vídeo va a decir que nada eso que me invita a su posca a hablar un poquito de los objetivos de de todo de todo un poco hay nada que eso que ya va a hacer el enlace tampoco quiero hacer esto muy largo porque yo he ido a peor o sea el lunes digo yo coño que bien estoy después de la maratón que bien no sé qué llego el martes carajo gordo y llego hoy que parece que he sacado la cabeza pero estoy reventado así que este vídeo cortito que se estáis enganchando ustedes mucho a los gintones este vídeo va a ser cortito y nada eso que como resumen 12 kilómetros creo que a 4 47 la media de pulsaciones no lo hace la máxima habrán sido 400 y la entrevista que os pasaré cuando cuando el ministro la publique así que bueno señores para no ser esto muy largo vamos que yo me descargue de trabajo también que yo también me merezco vivir aunque ustedes no se lo creáis que nada que portarse muy bien ya estamos en el portarse bien ostia que me ha quedado alucinado y yo para un día que te tengo contento darle mucho cariñito al vídeo de la maratón de barcelona porque la verdad que hombre no es mi mejor maratón pero posiblemente la meta ya sabéis que tengo yo una lista en el canal de mis mejores marcas y mis vídeos favoritos y posiblemente meta esa maratón en uno de mis vídeos favoritos porque es que la disfruté que la más no podéis así que darle mucho cariñito si os ha gustado compartirla por ahí que me ayude que no cuesta nada decirle a la gente toma mírate esto o mira que muchacho con que se está bien ¿sabes? nos vemos mañana mañana gimnasio pero mañana lo más seguro que tengáis publicado el vídeo de es que no van a hacer vida de mí es que no van a hacer vida de mí es que tengo las neuronas huchas para no ir cagándome por la calle es que voy a tener que llevar ya la bolsita de los perros porque es que voy hablando y yo no sé en qué cara bueno si no sé en qué cara voy pensando es que no voy pensando porque es que se me olvida la mitad de las cosas que digo es que mientras yo estoy en el gimnasio tendréis publicado el vídeo de que fui a probar dos de los tres modelos que había de Sauconi uno de ellos era uno de los posibles a comprar pero al final no porque sale muy caro yo creía que Fernando me lo iba a regalar Fernando ¿y no me lo ha regalado? que portarse muy bien yo sé que el vídeo ha sido un poquito eh pero ya sabéis esto es mi diario deportivo y aquí lo voy subiendo todo lo bueno y lo malo y lo aburrido y lo alegre así así que nos vemos mañana un besito cojones